Aquí tengo el chile guaco y el rojo que se le echa, también le echa dorada, chile verde, cebolla, tomate y un ajito para que quede rico el pollo. Y aquí tengo el pollito, ya los tuyos. Miren que rico está quedando. Y aquí tengo el pollito, ya los tuyos.